Música Que bueno que tocas el tema turístico de Schneider, que bueno que tocas las preferencias y que bueno que tocas el tema de ir a visitar lugares exóticos de acá de Colombia que no conocemos, pero no solamente de Colombia, hay lugares acá en Villavicencio o muy cercanos que muchas veces no conocemos que son buenos y que tenemos necesariamente que ir a pasar un fin de semana agradable, porque no, en Rincón de Apea y Cabañas Campes, Rincón de Apea y está precisamente con nosotros el invitado muy especial que viene a hablarnos de esas hermosas cabañas, propietario y gerente, don Germán Torres, bienvenido a Despierta Millano. Buenos días Paola, bienvenido, como usted lo dice, van a ser los turistas que yo reciba en Rincón de Apea y. Así será, bienvenidos para todos ellos, en un sitio ideal como es Rincón de Apea y adelante porque tú eres la anfitriona, lo tienes ahí al lado. Claro que sí, vamos a iniciar entonces, don Germán, tocando el tema que va a impactar, el tema que va a llamar la atención cuando vamos a hablar de Cabañas Campes, Rincón de Apea y que es precisamente la privacidad y la exclusividad que se maneja en cada una de esas campañas. Sí, efectivamente se trata de un conjunto muy exclusivo donde contamos con cuatro cabañas bien acondicionadas, cada una con dos habitaciones con aire acondicionado, baño privado, ventilador, tiene dos camas dobles, un nido para un total de cinco personas en cada habitación y un total de diez en la cabaña. Cuenta con su sala, comedor, televisión satelital, wifi y todas las condiciones que un turista desea para pasar un fin de semana muy agradable. ¿Se podría decir, don Germán, como apreciamos aquí en las imágenes, como estamos apreciando en las imágenes, que es la comodidad de la ciudad en la zona rural? Efectivamente, esta es una casa completa, aparte de eso, en la parte exterior de la cabaña cuenta con su sala, comedor, hamaca, barbecue, su piscina individual para cada cabaña, baño exterior y un lavadero. Muy interesante, una piscina para cada cabaña, para eso que nosotras las mujeres somos un poco más esquivas en esos temas, entonces es una muy buena opción. Y también sabemos que en el diseño tuvo que ver muchísimo la mano de una mujer porque es que cada cabaña tiene desde el exprimidor de naranja que no puede faltar y que muchas veces uno se va de fin de semana y no tiene ni con qué hacer un jugo de naranja. Tiene el espacio de la naturaleza, tiene hasta las naranjas en los árboles, pero no tiene con qué cortarlo. Entonces, detalles, detalles muy pequeños, pero que marcan la diferencia. ¿Dónde hacer los sándwiches? Hay una sanduchera también. Hay muchos, muchos detalles que hacen que Cabañas Campestres, Rincón de Apey, sean totalmente diferentes. Sí, efectivamente, el apoyo inigualable de la esposa mía se perfeccionó en hacer absolutamente todo como si fuéramos para nosotros mismos la cabaña y la dotamos de todo lo necesario, de todo lo necesario para que las familias no tengan inconveniente por cualquier situación que se les pueda presentar. Hablemos de esas hermosísimas zonas verdes que estamos viendo en este momento en las imágenes, don Germán. Sí, efectivamente, tenemos unos jardines muy bien adecuados, especialmente diseñados por la esposa del constructor, que nos colaboró muchísimo en esta parte. Hermosos. El acompañamiento de la naturaleza es importante en este llano y por eso, estando en su casa, en una privacidad, también contamos con un magnífico kiosco que las une y se han realizado actividades donde una familia entera llega, toma las cuatro cabañas y se integran completamente en el kiosco. E inclusive para fiestas empresariales, las fiestas cooperativas que ustedes pueden tener, digamos, yo tengo mi empresa y quiero hacer una fiesta, una integración, un fin de semana para todos los empleados. Allá es un sitio perfecto porque ¿cuántas personas puede albergar todas las cabañas? Perfectamente, en capacidad para alojamiento tenemos capacidad para 40 personas y el salón está apto para, con mesas, hacer un evento con unas 60 personas y en auditorio unas 80 personas. Entonces, invito a los empresarios del Meta para que conozcan y puedan disfrutar de esto entre semana que quieran hacer sus reuniones y utilizar el salón, el kiosco, que está bastante apto para esta materia. Hablemos del sistema de seguridad, don Germán, porque somos conocedores de que tienen un amplio sistema de seguridad que manejan muy bien los espacios donde tienen ustedes permanentemente vigilados todos y cada uno para que no se presente ningún inconveniente de las personas que van hasta allá. Sí, efectivamente, por seguridad del lugar y de los visitantes, contamos con ocho cámaras que están distribuidas en todo el perímetro de las cabañas y hacemos un monitoreo permanente donde se están controlando directamente los quehaceres externos, básicamente, no la privacidad de las cabañas, sino la parte externa de lo que son el terreno de las mismas. Muy importante hoy en día. El perímetro, el perímetro, que es lo importante para que ninguna persona llegue en el momento de las horas de la noche cuando todo el mundo esté descansando, de pronto, a hurtar las pertenencias, de pronto, en los carros, en los vehículos, o que dejen sus cosas por ahí por fuera, porque es un tema que me parece muy importante. Para Semana Santa, que ya se aproxima, ¿ya tienen todo reservado o todavía hay? Sí, afortunadamente ya toda la Semana Santa está desde el sábado hasta el domingo de Resurrección está todo alquilado, pero queremos invitar a todos los villavicenses y a todos los del Departamento del Meta a que nos visiten. Vamos a poner en funcionamiento el sistema de pasadilla para que puedan disfrutar de la mañana a la tarde o de la tarde al amanecer, al día siguiente, con unos precios bastante asequibles en temporada baja. Se me adelantó a lo que quería comentarle. El pasadilla es algo que se está impulsando mucho en las fincas agroturísticas y además también en las fincas donde hay hospedaje y en los hoteles campestres se está utilizando el pasadilla porque la gente tiene el conocimiento de pronto, o más bien el desconocimiento, de que son costosas, de que uno dice, no, pero es que ya uno va, es muy caro, miren esas imágenes, son muy bonitos, eso debe ser costosísimo, pero el pasadilla baja los precios y además de eso puede ir a compartir en un día entre familias, si no se quiere quedar, puede hacer el día. ¿Cómo es la campaña que ustedes se están adelantando o qué es lo que tienen pensado? ¿Por días, por noches, por el fin de semana, entre semana? Nosotros queremos que de lunes a jueves la gente disfrute ingresando en la mañana, saliendo en la tarde o ingresando en la tarde y saliendo al día siguiente con su familia, con su pareja, con sus amigos y disfruten de un espacio donde realmente encuentra tranquilidad y puede gozar de un descanso favorable. Además de que las instalaciones son muy confortables, contamos con un amplio parqueadero y con amplios espacios, ¿no?, donde libremente la pareja puede ir con sus hijos y pueden correr tranquila y seguramente por todo el lugar. Sí, efectivamente, aunque los espacios están acomodados a cada uno de los sitios de las cabañas y no son lo suficientemente grandes, como fueran dos, tres, cuatro hectáreas, pero sí es muy agradable. Es una estadía dentro de la ciudad, pero realmente metido en el campo. Bueno, don Germán, yo no soy de Villavicencio, ¿cómo hago para llegar? ¿Cómo me ubico de una manera súper fácil para no llegar hasta las cabañas que ustedes tienen? Bueno, es muy fácil. Tomamos la vía a Puerto López del río Ocoa a la entrada a la vereda, son seis kilómetros y medio, pero la señal más fácil está la cuarta división y la base aérea de Apiaí. Por ahí se ingresa a la vereda, una vía pavimentada, unos 450, 500 metros, por el camellón de la iglesia encontramos las cabañas Campestre Rincón de Apiaí. Es decir, por el lado donde está el monumento, que se llama, o más allá. Después del monumento encontramos la cuarta división del ejército, pegado a la cuarta división está la base aérea y frente a la base aérea está la entrada a mano izquierda, la entrada a la vereda, por ahí son 450, 500 metros y encontramos, ahí a las calles les dicen camellones. Ya entendí, ya entendí. El camellón de la iglesia, antes de la iglesia están las cabañas Campestre. Es decir, diagonal a la base se puede decir, a mano izquierda. Exactamente, correcto. Ahí entra. Los números de teléfono, por favor, don Germán, para que nuestros televidentes, bien sea así, son de Acacías, del lugar donde estén, tiene empezado a pasar unas vacaciones así sea cortas acá en la ciudad de Villavicencio, puedan tomarlo, puedan llamarlo y puedan agendarse con ustedes. Sí, con el número directo aquí de Villavicencio, el indicativo del 8, entonces, 669-8246, y el teléfono celular 315-222-1591, y el 310-814-9861. Bueno, don Germán, por favor, regálenos también esas páginas o redes sociales donde la gente se puede comunicar con ustedes, porque sabemos también que, y le hacemos la bienvenida, porque sabemos que se une a la familia de MediaColombia Televisión, así que con los brazos abiertos le hacemos la bienvenida y vamos a estar muy en contacto con ustedes. Pero regálenos esas páginas o redes sociales. Sí, nos pueden encontrar también en www.rincondiapi.com, por el directorio de Villavicencio, ingresando a la guía turística también, estamos fácilmente localizables. Bueno, Germán, antes de que se nos vaya, queremos que comparta con nosotros nuestro tema del día, los sueños. ¿Ha tenido usted algún sueño de pronto que lo haya dejado pensando y que no haya conocido nunca el significado, o conoce más bien de significados de sueños? Háblenos un poquito de eso. No, no, no conozco de significados, siempre he tenido sueños, pero... Uno queda como... Y no me gustan los agüeros. Don Germán, se dice que cuando uno sueña con culebra son chismes, ¿será que sí es cierto? Esos son los cuentos, pero realmente no, no soy amigo de las... Es ético totalmente. Sí, 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 correcto, sí. Bueno, pues es don Germán Torres quien nos acompañó hoy, que es propietario de Las Cabañas El Rincón de Apey. Don Germán, muchas gracias por estar con nosotros y compartir aquí en Despierta Millán. A usted es muy amable y gracias por difundir este descanso favorable para todos los metenses. Muchísimas gracias a usted por venir.